Muchos de los productos estéticos que se encuentran en el mercado nacional, y más si estos son baratos, pueden causar un daño a diferentes partes del cuerpo, como ser la piel o los ojos, que suelen ser los más comunes. Un oftalmólogo nos aconseja qué debemos hacer antes de usar estos cosméticos. Antes de utilizar cualquier tipo de este elemento, de estos tipos de elementos, maquillaje, por ejemplo, pestañas postizas, rímel, etc. Es recomendable que se realice una consulta oftalmológica en general. Porque existen condiciones en el ojo, por ejemplo, puede existir un ojo seco, puede existir problemas en los anexos oculares, en los párpados como blefaritis, puede existir alteraciones en el reborde palpebral, etc., que pueden contraindicar el uso de este tipo de elementos. Las consecuencias muchas veces pueden complicarse si no se trata a tiempo y con profesionales que sin duda le darán una pronta solución a su problema. Es muy variable la sintomatología que pueden presentar. Pueden presentar escosor, pueden presentar sensación de cuerpo extraño, pueden presentar irritación en el reborde de los párpados, pueden presentar irritación a nivel ocular, etc. No solamente es el hecho de que vayan a dar este tipo de sintomatología. Muchas veces hay gente que no tiene estos síntomas, pero puede presentar alteraciones a largo plazo. ¿Pero qué se puede hacer cuando alguno de estos productos de baja calidad ingresan a los ojos causando daños en los mismos? Bueno, cuando entra un cuerpo extraño en el ojo, pues lo primero que hay que hacer es un lavado acucioso. Se recomienda hacer un lavado de unos 5 a 10 minutos más o menos, si es muy molesta la sensación, con abundante agua si no existe otra situación a disposición, o con un suero fisiológico, que se puede también conseguir en una farmacia, o acudir de preferencia, en cuanto ya se ha acabado este lavado, con un oftalmólogo, si la molestia es muy persistente. Sin embargo, los consejos no están de más, ya que prevenir este tipo de problemas nos puede ahorrar molestias, que a la larga, si no son tratados, llegan a complicarse. Bueno, que tengan mucho cuidado al momento de elegir primero también la calidad de este tipo de elementos. No todos los elementos están adecuados para uso cotidiano, etc. Entonces, pues como no sabemos la procedencia, hoy en día existe una gran variedad de este tipo de elementos a disposición de nuestra población. Pues bueno, que tengan mucho cuidado y no utilicen a no ser que es estrictamente necesario.